Una nueva cita con el máximo exponente de la canción en castellano, Rafael. Aún resuenan los elogiosos comentarios de la magnífica parada popular en Linares. Se agranda el Museo de Rafael. Nuevo CD Victoria, con tres canciones inéditas de Pablo López. Rafael confirma su presencia en el homenaje a María Dolores Pradera. El colosal recital en Jaén, la tierra prometida, después de 24 años, el regreso. Barcelona ya disfruta la presencia del insuperable Rafael Artista. Todo en Rafael Infinito, en Gama de Argentina y en Villaverde FM de España. Te esperamos, como siempre, muchacha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!